No me digas que irte fue un error y que hoy buscas mi perdón que tenga corazón Ese tren ya partió, se alejó y ahora está en otros suelos, ya no No me digas que algo gano yo con decirte que no nuestro tiene solución Si el amor se perdió, se murió con tus besos de hielo, adiós Estás tan desesperado de mentir, no estás cansado, vete ya, no quiero nada No me digas que aún nos queda el tiempo, como se te olvida que fuiste tú quien destruyó lo nuestro No me digas que este amor no ha muerto, dime que te diga si fui feliz contigo algún momento No me digas que regrese hoy, debería saber que el sueño ni he perdido yo Lo mejor que pasó fue escucharte decir que te marchas, adiós No me digas que buscas perdón si quieres la verdad, sin ti yo estoy mejor Ya no soy el amante, aprendiz con quien ayer jugabas, ya no Estás tan desesperado de mentir, no estás cansado, vete ya, no quiero nada No me digas que aún nos queda el tiempo, como se te olvida que fuiste tú quien destruyó lo nuestro No me digas que este amor no ha muerto, dime que te diga si fui feliz contigo algún momento No me digas que este amor no es verdad, sin ti yo y no soy No me digas que tú, crena queimaan y al reino chile